¿Cómo ve usted el futuro de la selección nacional? ¿Cuán probable usted lo ve, por ejemplo, clasificando a Qatar, Junior? Bueno, hay jugadores muy buenos, hay una camada muy buena en lo que hicieron en el Sudamericano, lo que hicieron en el Mundial, lastimosamente no les fue muy bien en el Preolímpico, pero bueno, hay una camada de jugadores ya muy importante para el club ecuatoriano. Entonces, los chicos tienen que mentalizarse en que cuando van al exterior, hacer las cosas bien, no distraerse por nada del mundo, porque cuando estás afuera es muy difícil, sí, porque estás lejos de toda tu familia, pero ellos tienen que mentalizarse en hacer las cosas bien, en pensar en un futuro mejor. Y la verdad que ese es mi mensaje para ellos, porque es muy difícil, el fútbol en el exterior es muy difícil, muy complicado, ya que muchas veces hay hasta envidia en los propios jugadores del país que tú vas. Entonces, hay que ser conscientes de trabajar esa parte para que los jugadores puedan llegar. Como tú mismo lo dijiste, muchas veces los jugadores se van quedando, pienso yo que por falta de disciplina, porque más que todo, uno ya se cree que ya uno ganó un Sudamericano, uno ya fue un Mundial y ya ha sido el dueño del mundo. Entonces, las cosas no son así, la vida continúa y hay que esforzarse muchísimo para conseguir cosas importantes también para el país.